La transición es dramática, Iván Ruiz, ¿qué me tienes ahora? Vengo y me siento aquí con Fran. Fran Seara, nuestro invitado. Fran, ¿cómo tú estás? El hombre del momento, el hombre de los 900 mil pesos, hermano. Mira. Antes era el hombre nuclear, el 6 millones de dólares, el hombre de los 6 millones. Sí, que tenía un ojo vión. Fran, de pronto veo yo, el MAP contratará a Seara por 900 mil pesos para cantar un himno mientras el país discute medidas fiscales. Padre mío. Cuando le meten esa vaina. Un drama, un drama. Cualquiera se hace un drama. Muy coherente. Claro. Un dramático. Si es para cantar el himno como, creo que lo hizo Andy ayer. ¿Quién fue que cantó el himno en el? Andy, Andy. Como lo va a cantar. Como lo cantó Andy. Para ir a cantar el himno, yo lo consideraría realmente alto. Pero yo quiero que tú expliques. ¿Es para cantar el himno? No, no, realmente no es así. Atención a la gente. Hace 20 años el MAP me contrató para hacerle un himno a la calidad y al servicio que da a la institución. 20 años después, o sea, ahora quería rehacer el himno. Lo llamaron. Remasterizar. Querían remasterizar. Pero la palabra remasterizar te dice que simplemente coge los mismos instrumentos y ponerlos en niveles normales y va a sonar el arreglo igual. A lo que quedamos es hacer una reestructuración del himno, tanto en letras como en arreglos. Se busca un arreglista, músicos que graban en vivo, coros, estudios de grabación, masterización, mezcla. Eso es una parte. Se entrega la cotización de eso a todo muy bien, perfecto. Después piden. Yo quiero que tú lo grabes y que lo cantes en vivo el día de la premiación a la calidad. A muchísimas gracias, claro que sí, con muchísimo gusto. Después piden. Queremos que tú hagas la producción de dos números musicales, ese opening y un cierre con ocho bailarines, con dos coreografías. Quien estaban atracando era tú. El más es poco a los años. Poco es, poco a barato. Dos coreografías. Tiene que ser más de ahí. Te debe el mar. Te debe. Hicimos el esfuerzo para que no fueran más de ahí. Dos coreografías con vestuarios, horas de ensayo, alquiles de lugares de ensayo. ¿También incluía todo eso? Absolutamente. ¿Por qué el mismo map es que pone para cantar? O sea, para himno de qué sé yo cuánto. Parece que en el concepto. Quizás la persona, que tú sabes que legalmente las empresas gubernamentales tienen que subir a su portal. Pero ahí está la remasterización, himno de calidad. Ahí está todo. Eso fue lo primero que se subió. Astología, calidad, cantidad. Exactamente. Eso fue lo primero que ellos pidieron. Pero al pedir más cosas, la cotización, obviamente, de los pagos de casi 30 personas que iban a trabajar en todo ese proceso, era lo que incluía el costo de la cotización. Al final, cuando subieron, cuando lo subieron al portal, que es lo legal, que la gente lo podía ver, por eso yo digo, ellos lo subieron, no hay ningún problema, no hay nada de misterio. La parte legal de ellos, la parte gerencial financiera, abortó la parte de incluir más cosas y ellos querían quedarse solamente con el himno porque presupuestariamente no se podía. Y hasta ahí íbamos muy bien, hasta que ayer salió este boom. Pero, Fran, tú hiciste el himno, lo llegaste a remasterizar. No, 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 todo se quedó en cotización. Se quitaron esa. No se remasterizó, no se hizo nada. No se ha hecho absolutamente nada. Se perdió ese problema. Yo veo las opiniones. Ustedes saben por qué echaron atrás, porque protestamos, porque denunciamos, porque qué yo qué. Concho, señores, vamos a investigar y a los medios, vamos a buscar, vamos a buscar a los testigos protagonistas. Para sustentar, Iván Ruiz. Míralo ahí. Para sustentar lo que yo hablo tanto. No, pero mira, ahora mismo hay un comentario, dale para atrás, el comentario, para que tú vea la tergiversación, el comentario que estaba. Iván no deja hablar. No, 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 el otro. Ya eso lo sabemos. Míralo ahí, míralo ahí. A Franciana le van a pagar el gobierno 900 mil por cartarle el himno nacional, es un robo. ¿Quién ha dicho que es el himno nacional? Mira, alegría. Míralo ahí. Oye, somos muy ligeros para. Y luego se va agoniendo. Tú te da cuenta y le cogen gusto a eso. Por eso yo no le hago caso a redes. No le hago caso porque hablan disparate en una gran parte. ¿Y cómo no le va a hacer caso a eso? Señores y artistas, mira lo que pasó con el One Direction. O sea, las mismas redes a veces llevan a una presión a las celebridades. No hagan caso. Si usted está claro en lo que usted hace. Mira, y hay que decir que Frank, Frank es uno de los artistas. seres humanos más humildes que yo conozco. Totalmente. Íntegro. Íntegro. Hombre de Dios. Puedo decirlo. Tengo muchos años conociendo. Eso era Cheller lo que iba a pagar. Frank, Frank, no se va a prestar. Lo malo que yo le puedo decir es que hay que cobrar a tan poco. Honestamente. Es la verdad. Que Michalito, que yo, que bueno, él es un trabajo y un profesional. Eso costaba un millón y medio. Un millón y medio. ¿Qué más? Mínimo. Mínimo, millón y medio. No están quitando los impuestos por un lado y Frank, que yo, que 900 mil pesos. O sea, lo están culpando, ¿verdad? Sí, pero medio serio, dijeron, para interpretar el himno. Y ahí yo lo vi mal. Si eso era real, yo vi, oye, 900 mil para interpretar el himno. Claro. Está fuerte. Pero al final, al final lo importante es que él es inocente. Inocente. Frank, éxito, viejo. Gracias, hermano. Tira para adelante y no haga caso. Gracias por la oportunidad. Explique bien las cosas, que los ruidos, el gobierno de que hay un ruidito, expliquen bien las cosas, comuniquen y sigamos pa'lante, hombre. Pa'lante, Frank. Gracias, hermano. Frank Sear ha expresado el porqué de los 900 mil pesos. Frank, gracias por la explicación. ¿Qué tenemos ahora?